La primera vez que me enamoré, eso era como inevitable, ¿verdad? Era cuestión ya como hormonal de la edad, ¿verdad? Mira, eso de enamorarse calculo yo que eso no tiene un límite porque yo me vi enamorada toda la vida. Primero estábamos trabajando en el Instituto Nacional del Menor y de ahí peleábamos. Carras. Carras. El amor no te ve persona, no te ve sexo, te ve amor, te ve que te satisface, te ve que te llena. A la gente que no está a favor del amor igualitario, presiento que posiblemente sea el que tiene una cabeza cerrada. Yo le diría a las personas que están en contra de... bueno que se actualicen. Son dos personas que se aman, dos personas que se quieren, dos personas que se entienden. Yo apruebo el amor. Yo apruebo el amor. Yo, yo, Margot, apruebo el amor.